La Secretaría Distrital de las TIT anunció que este 20 y 21 de noviembre se estará llevando a cabo el Foro Regional CETE INNOVA 2020 con el objetivo de impulsar proyectos de innovación a través del Ministerio de Educación y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Uno de los retos más importantes del Plan de Desarrollo 2020-2023 es promover todas las estrategias e iniciativas relacionadas con la ciencia, tecnología y la innovación en nuestra región, porque eso lo que va a lograr es mostrar todos los talentos, toda la investigación que están haciendo nuestros niños y jóvenes desde las instituciones públicas y privadas y también desde las universidades. Por eso me complace decirles que una de esas estrategias es la realización anual de un foro que este año se llevará virtualmente, por supuesto, el 20, viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Los interesados en participar de esta convocatoria pueden ingresar por las distintas plataformas de CETE INNOVA para realizar su respectiva inscripción. Es un foro que es de carácter académico el primer día, será aperturado por Ministerio de Educación y es liderado por la Secretaría de Educación todo el contenido temático, las conferencias, los paneles, la presentación de los proyectos, de los mejores proyectos en innovación que se están haciendo en la región y una premiación obviamente a los mejores y hay un jurado calificador ese día que lo va a hacer. Estos espacios educativos se llevarán a cabo de manera virtual y tendrán la participación de conferencistas internacionales, nacionales y locales con el fin de brindar una reactivación económica en la ciudad.